Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo una radio Emerson de principios de los años 50. La misma se encuentra sucia y le faltan perillas, pero funciona. Escuchen cómo suena. Bueno, le voy a dedicar tiempo, le voy a colocar las perillas faltantes, buscando algo acorde a la época para que quede en buen estado y siga funcionando como lo hizo hasta ahora. Acá tenemos toda la radio desarmada y podemos apreciar todas sus partes. Una de las partes que necesita restauración es este frente dorado, que está muy sucio y feo. También hay que cambiar la aguja porque no es la que pertenece al equipo y es un pedacito de cable soldado. El gabinete en sí lo que necesita es limpieza y darle una buena pulida. Y lo que peor está de toda la radio es el dial, que es de vidrio, en este caso es el original, y los números están escritos por sobre el vidrio, como podemos apreciar acá en el reflejo. Y la parte de atrás, que es pintada, se está descascarando. Así que con mucho cuidado lo voy a limpiar para poder seguir manteniendo el mismo. Podemos ver como quedó el gabinete de la radio una vez limpio. Al mismo le di una buena lavada con agua y detergente y después le pasé pasta de pulir para levantarle brillo. También podemos ver las perillas que conseguí, que son perillas de la época, no son las que tuvo la radio originalmente. Lo otro que voy a hacer es al nombre de la radio, acá donde ven que dice Emerson, pasarle esmalte de uñas traslúcido y luego le voy a colocar purpurina dorada para que combine con las perillas. Le voy a colocar a las letras el esmalte de uñas traslúcido, para luego colocarle la purpurina por encima, una vez que esté seco el mismo. No hay que dejar que el esmalte seque el 100% para poder aplicar la purpurina. Es conveniente, una vez pasado un tiempo prudencial, tocarlo con el dedo y si notamos una pequeña adherencia del mismo, es el momento exacto para colocar la purpurina. De esa forma, vamos a lograr que las letras queden doradas. Una vez puesta la purpurina, va a haber que dejarlo secar un rato también, para que el esmalte seque en su totalidad. Y luego sacar el exceso de purpurina que quedó sobre las letras. Bueno, ahora solamente resta esperar. Voy a agregarle la purpurina utilizando un cotonete y solamente presiono sobre el mismo para que se adhiera al esmalte, el cual todavía no tiene la dureza de un esmalte que se dejó varias horas secar. Al tacto estaba apenas, apenas gomoso, ¿no? O sea, que uno cuando lo toca al esmalte se da cuenta que todavía tiene un poco de adhesión. Bueno, ahí le agregué la purpurina. Ahora sí hay que dejar que seque bien. Y una vez que haya secado bien, voy a sacar el exceso utilizando un pincel muy delicado. Ya podemos retirar el exceso de purpurina con un pincel suave. La purpurina es muy estática y cuesta un poco retirar la misma. También conviene utilizar un trapo limpio sin pasarlo muy fuertemente. La purpurina queda adherida. Si le pasamos algo que raspe, podemos llegar a eliminar el nombre completo. Bueno, el exceso que queda, habrá que hacerle varias veces el proceso de limpieza hasta que quede completamente limpio. Vean ustedes cómo queda y queda también con un lindo brillo. Así quedó la nueva aguja del dial. Es metálica y plateada. También me dediqué a ponerle el dorado nuevamente a la superficie sobre la cual se desliza la aguja. Le coloqué un nuevo parlante y también le cambié el cable de alimentación y el cable de antena ya que los mismos eran blancos, no combinaban con el gabinete y estaban muy feos. En este momento la radio ya está lista para ser colocada en el gabinete. Aquí tenemos el vidrio del dial. Una vez retirado el mismo del gabinete, descubrí que se encuentra en muy mal estado. Veremos que tiene bastantes faltantes de pintura, lo mismo que los números. Así que decidí hacer uno nuevo con nuevos materiales. Acá tenemos el nuevo dial, el cual es prácticamente idéntico al anterior, con una pequeña diferencia en el color. Pero igualmente coincide muy bien con el gabinete. Así quedó terminada la radio Emerson. A la misma limpie bien el gabinete, lo pulí, le volví a hacer todo el dial de sintonía, le coloqué las perillas que faltaban y también le hice en dorado el nombre de la misma. Realmente la radio sigue funcionando tan bien como al principio. Director Nacional de Manejo del Fuego contándonos... El diagnóstico nuestro es ese. Así que como te decía, cada capítulo... Perdón, perdón, ¿con el mismo calor de hoy o no? Bueno, espero que les haya gustado este video y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.